Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy en este video te voy a mostrar como generar códigos QR de una forma muy sencilla y además aprender a personalizarlo. Muy necesarios para sustituir las cartas menú en papel de restaurantes y bares, que en estos momentos está siendo muy demandado. Pero además lo podemos implementar en otras cosas como pueden ser las redes sociales, web, contactos, etc. La intro y lo vemos. Hoy te traigo la sexta entrega de herramientas informáticas, un generador de códigos QR. Los códigos QR son códigos de respuesta rápida. Es una evolución de los códigos de barra. Nos facilita o nos proporciona de forma inmediata un contenido, como puede ser una aplicación, como puede ser una página web, un contacto. Una geolocalización. Vamos, un contenido, una información. Nos va a proporcionar de forma inmediata. Para ello vamos a necesitar lo que sería un teléfono móvil. Y una aplicación en el teléfono que tengamos instalada para leer códigos QR. Prácticamente eso todo el mundo ya lo tiene. La ventaja que tienen los códigos QR y leerlos a través de un teléfono móvil es que lo podemos hacer desde un contenido impreso hasta una pantalla. En cambio, los escáneres o las pistolas de código de barra no pueden leer códigos de barra en pantalla. Solo en sistemas impresos. En papel, cartón, vinilo, etc. Vamos a ver esta web con esta web que os dejo por aquí debajo en la descripción del video el enlace a esta web. Me parece muy interesante y muy apropiada para generar los códigos QR. Esta web nos va a permitir generarlos de forma gratuita y obtenerlos de forma inmediata. Además, los podemos personalizar de forma muy sencilla, rápida y además quedan muy muy bien. Y además, estos códigos QR los vamos a poder usar durante todo el tiempo que queramos. Para generar el código QR, simplemente son dos pasos. El primero es elegir el tipo y el segundo personalizarlo. En los tipos tenemos principalmente lo que son el más común que son enlaces web o redes sociales. Y en otros tipos tenemos los más habituales que yo más usaría, sería el de tarjeta de visita, una red wifi, un teléfono, una geolocalización o un evento de calendario. Para mí son los que más utilizaría y más partidos le sacaría. Bien, y luego en cuanto a la personalización, nos traen unas cuantas plantillas ya personalizadas, ya preparadas. Algunas de ellas son las típicas redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, etc. Y luego también podemos personalizarlos, lo que son los colores, el tema diseño del módulo. El módulo es la parte interna y los ojos son los cuadraditos de las esquinas. Podemos también poner un logotipo, incluso también podemos personalizar los ojos y además también podríamos ponerle un color de fondo o una sombra. Vamos a empezar lo que son con las plantillas y vamos a empezar, por ejemplo, con la plantilla de YouTube. Simplemente la seleccionamos y ya la tendríamos aquí. Una vez que la tenemos aquí, simplemente lo que necesitamos es poner en esta caja la URL de nuestro canal de YouTube. Bueno, pues me iría a mi canal de YouTube, la copiaría, volvería aquí a la página de generación de códigos QR, la pego en esta caja y le daría a validar. Inmediatamente ya tenemos aquí generado el código QR de nuestro canal de YouTube. Vamos a comprobar que no funciona. Por ahí vamos a coger nuestro teléfono móvil y vamos a abrir una aplicación para escanear códigos QR. Una vez que la tenemos, simplemente enfocamos al código, ya nos aparece aquí la dirección de nuestro canal, le diríamos que nos lleve a ella. Y como ven, nos está abriendo la aplicación de YouTube y nos ha abierto el canal, mi canal, el canal mío, Antonio Bello. Muy bien, como han visto nos ha funcionado. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es descargarnos el código QR, pulsando en este botón, le daríamos a siguiente y le daríamos a descargar el código QR. Así de listo, así de fácil. Nos abriría el explorador de archivos, dado que nos lo va a descargar en un Winrar o Zip. Le ponemos un código, un código, un nombre mejor, a nuestro archivo Zip. Por ejemplo, ponemos QR YouTube. Y listo. Ya lo tenemos guardado en nuestra carpeta. Ahora lo descomprimimos. Algunas de las aplicaciones que tenemos para descomprimir el archivo Zip. Y dentro de la carpeta ya tendríamos nuestro código QR. Este código QR ahora lo podríamos utilizar, por ejemplo, para poner en nuestra firma de correo electrónico, nuestra página web, nuestro blog. O incluso podríamos hacer pegatinas, una tarjeta de visita, incrustarlo en ella, pegarlo en ella. Podríamos hacer todo lo que quisiéramos ahora con este código QR. Así de fácil y así de sencillo. Bien, una vez que lo tenemos, pues ya lo digo, lo podemos usar en todo lo que queramos y todas las veces que queramos. Pues podemos utilizar para todas las redes sociales que ya nos vienen aquí personalizadas. Pero también podríamos personalizar este código QR. Imaginaos que yo no quiero que aparezca el logo de YouTube, sino aparezca el logo de mi canal. Si voy a mi canal, yo en mi canal, pues siempre veis que tengo un logo que pone un poco de todo. Bien, bueno, pues este código lo voy a poner aquí. Simplemente me di a la parte de logotipos, le daría a seleccionar archivo. Ya lo tengo por aquí, el logo de empresa. Le doy a intro y le daría a subir. Inmediatamente ya vemos aquí el logo en medio del código QR. Y además podríamos también personalizar la parte, por ejemplo, de colores. Y, bueno, podríamos hacer que sea un tema de colores degradados. Como ven, pues ya quedamos un poquito más bonitos. Dos colores. Y además también podríamos ir a la parte de diseño y decir que no me gusta esta parte de módulos. Sino que sea un poco redondeado. Vamos redondeado, medio. Ha cambiado. Y además estos tipos de ojos no me gustan nada. Yo voy a poner, por ejemplo, este tipo de ojo. Me parece más bonito. Y otra cosa también que podría hacer. Es, por ejemplo, ponerle una sombra. Vamos a poner una sombra más una sombra fuerte. Y aquí ya tendría el logo personalizado, a mi gusto, para mi canal de YouTube. Bien. Esta es una forma, tenemos dos formas de hacerlo. Utilizar las plantillas o personalizarlo. Ya han visto las dos maneras. Otra cosa que podemos hacer y que hoy en día está en las circunstancias que estamos viviendo actuales con el tema del coronavirus. Entonces, prácticamente todos los restaurantes, bares y demás establecimientos no pueden usar las cartas o los menús en papel para que los clientes puedan seleccionar los platos que quieren comer o las bebidas que quieren tomar. Entonces, una solución que se está llevando a cabo, se está implementando, es utilizar los códigos QR para que la gente pueda consultar esa carta o ese menú. Entonces, es muy sencillo. Simplemente, yo lo que haría es, por ejemplo, me iría a la nube, por ejemplo, la del drive de Google, y ahí pondría mi carta a menú. Subiría mi carta a menú. Aquí la tengo, una de ejemplo. Y, una vez que la tengo ahí subida, lo que haría es obtener el enlace para compartir. Me volvería a la página web de generador de códigos QR. Pegaría aquí, en esta caja, la URL de mi carta que está alojada en la nube, en el drive. Le daría a validar. Y, bueno, ya tengo el código QR que me llevaría a la carta a menú de mi restaurante. Vamos a comprobar si es así. Pues, bueno, volvemos. Cogemos nuestro teléfono, nuestra aplicación para leer el código QR. Ahí me ha leído el código QR. Vamos a ver si es verdad que me lleva hasta la carta. Ahí está. Me ha llevado a la carta, a la carta a menú de mi establecimiento. Muy fácil, muy sencillo. Ahora, simplemente, este código QR lo podemos descargar, imprimir unas pegatinas, ponerlo en la mesa o a la entrada de nuestro establecimiento. Y los clientes pueden consultar la carta a menú con sus teléfonos móviles. Muy fácil y muy sencillo. Vamos, lo acabo de hacer en nada. En apenas un par de minutos se puede hacer. Vamos, no hay excusas para no hacerlo y tener esta herramienta implementada ahora mismo en todos los bares y restaurantes. Otra cosa que me parece también muy interesante, en la parte de otros tipos, era la parte de tarjeta de visita. Bueno, vamos a ver un ejemplo que me parece muy interesante, muy práctico. En este caso, bueno, ponemos mi nombre, un correo electrónico que me voy a inventar. Pero vamos, cada uno que ponga el que es el suyo, ¿correcto? Bueno, no hace falta rellenar todos los campos, solo rellenamos los que necesitamos. Un teléfono móvil, por supuesto. No me llamen a este, que no estoy. Podemos poner nuestra dirección web o, por ejemplo, la dirección de nuestro canal de YouTube. ¿Vale? Copiaríamos el enlace, por ejemplo. Si esa fuera nuestra web. Podría mostrar la dirección física, nuestra empresa o nuestra vivienda. Y también podríamos poner el nombre de la empresa, por ejemplo. Un poco de todo. Hay que poner alguna información más para ahí, alguna anotación. Bueno, ya la daríamos a validar. Y aquí ya tendríamos generado el código QR con el contacto o con nuestra tarjeta de visita. Esto es muy interesante porque es un engorro siempre, cada vez que queremos agregar un contacto de una tarjeta de visita a nuestro teléfono. Entonces, vamos a ver lo sencillo que sería ahora. Cogimos nuestro teléfono. Y aquí ya ven, como al leer el código QR inmediatamente nos captura todos los datos y nos da la opción de, pulsando simplemente en la parte de abajo, importar contacto. Y listo. Tendríamos nuestro contacto ya en nuestro teléfono móvil. Así de fácil. Leer un código QR, un botoncito y listo. Bueno, vamos, con toda la información, con todos los datos, vamos, nada más fácil. Así que las tarjetas de visita, una opción que podemos hacer es poner ya nuestro código QR. Aparte de los datos, también podemos poner nuestro código QR y eso facilitaría muchísimo para que las otras personas puedan agregar ese contacto a sus teléfonos. Igual, con un teléfono, una geolocalización, una red Wi-Fi también, si queremos compartir la red Wi-Fi en nuestro establecimiento, etc. Es muy sencillo. Es simplemente ahora ponerse a probar, a personalizarlo. Como han visto, pueden personalizar muchísimas cosas. Vamos, algunas de ellas tenéis muchas opciones. Así que nada, a hacerlo y a utilizarlo. Bueno, sobre todo ahora, en estos momentos, sobre todo, el establecimiento de restauración para las cartas, los menús, que es muy necesario. Bueno, como siempre os digo, aquí debajo, en la caja de comentarios, puedes dejar tus preguntas, dudas, consultas. Y está atento a próximas entregas, en el que continuaré subiendo al canal, vídeos tan interesantes como este. ¡No te lo pierdas! Y no te olvides de suscribirte al canal y de darle a la campanita para estar al tanto de las últimas novedades. Nos vemos en el siguiente vídeo.